Feliz mañana suena, un pecado mortal que me hace daño Si te invierno junto, amar a ti como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me pertenece Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Que te abasuno en un miedo Que no me pertenece Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Que me dan solo el mentero A ver, ¿dónde están las chicas para que yo no pate? Por acá, por acá Todas las casas abrigan el café ¡Dónde están las chicas para que yo no pate! Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis penas Que no me pertenece Para que te respeten aún con la humildad Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que no se atreva nadie a mirarte con las chicas para que yo no pate. Que no me pertenece Y que no se atreva nadie a mirarte con las chicas para que yo no pate. Y que no se atreva nadie a mirarte con las chicas para que yo no pate. ¡Bien! ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pero vas a cantar. Tienes que cantar conmigo. ¡Bien! Quiero aplausos para esta primera guitarra por favor No podría cantar sin antes Quiero aplausos para llamarte Con mi alma a destrozar Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Si al ver, si al ver que inútilmente Te envío mis palabras Yo canto mi cantar Te dejo ir su amor Yo la guitarra porque eres mi voz de valor Querido señor de nuevo, si no te escucho Y dije, que aún lo quiero, que aún lo espero Que dejo el parque sin mi amor Y un tímico suelo Que solitaria, sin su cariño me muero Que guitarra, que es que interpretas en tu final Y que rango, tú Que te sentes en tu valerio Y llanto, llora conmigo Si tú lo miras Si tú lo miras O vuelvo a dormir Y llanto, 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 llanto Y llanto, 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 llanto Je lo miras Y dile que aún lo quiero, que aún lo espero, que vuelva a tu pie, si no me vienes mi amor, no te vienes mi consuelo, que es mi Italia, si es mi cariño, que es mi Italia, si 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 es mi